Hola Youtube, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo video hablando de mi experiencia sobre la lactancia materna. Lo primero de todo es que no eres mi mejor madre ni peor madre por dar lactancia materna a lactancia artificial. Gracias a Dios ya hay una leche artificial muy buena. Sí que es verdad que yo por ejemplo elegí la lactancia materna por sus innumerables beneficios que tiene, como el que refuerza el sistema inmunológico, como que tú pues te recuperas mejor a la hora del parto. Bueno hay innumerables beneficios sobre la lactancia materna que tampoco os voy a contar, pero más que nada porque yo tampoco me sé de memoria todas esas innumerables beneficios. Sí que yo me he informado antes de dar la lactancia materna sobre qué beneficios hay, qué es lo mejor para mí y para mi bebé y yo decidí esta opción. Y lo segundo es que yo me he decidido a hacer este vídeo porque muchas de vosotros me lo habéis pedido y muchas otras habéis tenido muchas preguntas, muchísimas dudas, como me han dicho que la leche mía no le alimenta bien a mi bebé o que mi bebé no hace caca durante días y le estoy dando lactancia materna no me coge peso. Bueno pues os vengo a hablar un poquito de todo esto y de mi experiencia. Lo tercero es que yo os recomiendo a todas, absolutamente a todas, que antes de tener a vuestros bebés, si estáis embarazados o si os estáis replanteando tener un bebé, que os apuntéis a un grupo de apoyo de la lactancia materna si estáis convencidas de que queréis dar el pecho y si no lo estáis y estáis dudando pues también os lo recomiendo. Que habléis con vuestra matrona, con vuestro ginecólogo, con todos vuestros profesionales si tenéis algún tipo de duda o pregunta. Yo estoy hoy desde que estoy embarazada en un grupo de lactancia materna porque me interesaba mucho el tema, me encanta el tema y estaba decidida a querer dar lactancia materna. Entonces me apunté a este grupo. Ahora sigo yendo, sigo yendo con mi nena, compartimos muchas experiencias, muchas dudas, pues vivencias, experiencias, todo con más mamás y con sus hijos y bueno pues ayudamos el pecho. También está genial porque conoces a muchas personas, te relacionas, pues bueno pues está muy bien para conocer a gente también. Así que yo os lo recomiendo muchísimo porque os va a ayudar muchísimo. Y muchos de los problemas que hay en la lactancia materna es porque estamos muy desinformados. Yo no os voy a aducinar la historia, tampoco os voy a convencer de que deis lactancia materna o deis lactancia artificial. Yo solo os voy a hablar de mi experiencia tal y como es. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda y es lo mejor para el bebé dar lactancia materna exclusiva de los cero meses, o sea de recién nacido, hasta los seis meses. A partir de los seis meses ya la lactancia materna se puede complementar con ciertos alimentos. Yo me informé y me dijeron, la lactancia materna es esto, esto, los recomendables de recién nacido a los seis meses. Prácticamente todas, por no decir pues, por lo que a mí me han dicho varias matronas y en el grupo de apoyo, más o menos el 80% más estamos capacitadas para, si queremos, obviamente si queremos estamos capacitadas para dar lactancia materna. Todas. Prácticamente estamos capacitadas para dar lactancia materna a nuestros bebés. Esto no es un camino fácil y muchas veces pues nos rendimos o no podemos más del agotamiento o entre los puntos, que no nos podemos mover, que es algo muy cansado, muy agotador, recurrimos ya a la lactancia arterna artificial. Pero si queréis, estáis capacitadas totalmente. Sí que es verdad que pues, muchas veces los bebés se tiran más tiempo al pecho porque necesitan regular su producción de leche. Entonces hasta que la regulan pues pueden estar cada hora tirados al pecho, cada media hora tirados al pecho y pensar que el pecho es a demanda, o sea, que es cuando ellos quieren, que no es como la lactancia artificial. Bueno, mi experiencia empieza pues cuando nace Martina, yo en mi plan de parto pongo que quiero hacer el piel con piel, nada más que nazca mi hija. Si ya habéis visto anteriores vídeos míos, sabéis que en cuanto yo tuve a Martina, la saqué y me la puse en el pecho. Me la puse en el pecho y estuvimos haciendo piel con piel como unas dos horas en la sala de dilatación, que también es la de recuperación y todo. Bueno, si habéis visto anteriores vídeos, lo sabréis. Y nada, me la pusieron en el medio del pecho y me dijeron que bueno, que la dejase ahí, que ella iba a saber llegar al pecho. Que si había que ayudarla se le ayudaría, pero que tenemos un, por así decirlo, tenemos un instinto animal muy, muy bueno y increíble, que nos va a hacer que ella se dé cuenta dónde está el pecho y cómo se tiene que agarrar y todo esto. Que si hay que ayudarla, pues se le ayudaría. Y así fue, porque más o menos a los 10 o 15 minutos, mi niña fue raptando hacia el pecho, olió el pezón y se enganchó. Bien, ¿cómo se engancha un bebé? Para que no salgan grietas, es muy importante que el enganche sea bueno y también para que no nos duela el pecho. La boquita del bebé no solo tiene que coger el pezón, sino también tiene que coger la ureola, o sea, tiene que coger todo el pecho, que no se vea la ureola. Y es muy importante para que no nos salgan gritas ni nos duele a la hora de succionar. Obviamente sí que nos va a doler un poco, porque es normal, puesto que nosotros no estamos acostumbrados a que nos succionen el pecho y estar con el pechón que no lo hagan así, o sea, es algo totalmente normal. Bueno, pues mi peque se enganchó bastante bien, la boca tiene que estar, la de la niña, cogiendo todo el pezón, o sea, el labio inferior hacia abajo y el labio superior hacia arriba, o sea, así. Y el pezón aquí, ¿vale? Tiene que ser así, y si veis que está así, es que ha cogido bien el pecho. Si veis que lo coge mal, que le cuesta, como al principio le costaba un poquito a Martina, porque nació muy dormilona, nació muy aletardada del parto, nació muy cansada, y tenía que ayudarla y me obligaban a que la despertase cada dos horas y la pusiese al pecho mínimo 15 minutos en un pecho y otros 15 minutos en otro. Así que yo la tenía que despertar porque a día de hoy es muy dormilona, muy tragona y muy dormilona y muchas veces la tengo que despertar para darle de comer, porque duerme muchísimo la tía. Así que la despertaba, la ayudaba, me pellizcaba el pecho, el pezón, y se lo introducía en la boca ayudándole para que cogiese lo que es todo el pezón, porque si lo pellizcas, pues coges todo el pezón. Yo tengo el pezón más bien planito, no inverso, pero sí más bien planito, entonces también le costaba. Entonces yo, como ya lo sabía antes de estar embarazada, que tenía el pezón más bien plano, lo que hice es comprarme unas pezoneras, que os las recomiendo, estas son de Medela, por si surge algún tipo de problema, pues mira, para que no tengáis que salir corriendo a la farmacia, no son demasiado caras y siempre viene bien tenerlas. Yo no las llegué a utilizar, pero bueno, que tampoco es demasiado caro. También os recomiendo tener siempre a mano el Purelán, que es una crema para los pezones, que si te los echas, luego puedes seguir amamentando perfectamente la peque o el peque, porque no lleva nada que no pueda chupar, es todo natural, y es para evitar las grietas, y por si tienes grietas, pues que te lo mejore. En el caso de que tengas grietas, las pezoneras también te vienen bien para dar el pecho a la peque o al peque, y luego pues ya cuando se te han ido, pues te las quitas y vuelves a dar el pecho. Así que bueno, yo os lo recomiendo esto y el Purelán. Bueno, pues en el hospital, como nació un poquito, le tardaba y tenía que estar espabilándola y eso, pues cada dos horas la tenía que despertar para darle el pecho, bueno, un poquito así le costaba, estaba muy vaguilla, así que nada. Bien, lo malo es cuando te vas del hospital que no tienes ayudas de enfermeras, matronas, médicos, y todo lo tienes que hacer entre tú y tu pareja. Ahí ya es cuando viene la desesperación, cuando ya te replanteas, uff, dejo esto, es demasiado complicado, es demasiado difícil, y me voy a por un bote de leche artificial y que le den, que yo no aguanto a que mi niña llore por hambre, que no aguanto esos lloros de desesperación ni nada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando te vas del hospital es cuando te viene la subida grande de la leche, a mí me tardó unos tres días en subirme la leche y eso que no tuve cesárea, tengo un parto natural, entonces me tardó bastante, y cuando me subió, pues me subió muy de golpe, y tenía el pecho muy congestionado, muy duro, con bolas por el pecho, no es todo el pecho duro, sino va por zonas, va por bolas, y la peque, pues al sucionar, no sacaba gran cantidad, a mí me dolía, no quería coger una matitis, entonces yo dije, no Tamara, no, no puedo más, tienes que ir a por un bote de leche, tu hija está pasando hambre, pero luego dije, no, vamos a pensar fríamente, sí, hay padres y madres que han podido con esto, porque tú no vas a poder, pues cogí, miré en internet, bolas en el pecho, que me ha dado la subida, que puedo hacer, y vi una solución, que era darme masajitos en el pecho, de arriba hacia abajo, durante un buen rato, y con paños calientes también ayuda, si no tenéis paños calientes, pues vais al baño, os dais una ducha con agua caliente, y también veréis que funciona rápidamente, que esas bolas se van deshaciendo, y que ya va a salir la leche, pues ya enseguida se enganchó la peque, y bueno, también es desesperante, no solo por eso, porque, es como os digo, hay mucha desinformación, sobre la lactancia materna, parece todo un camino de roses, y luego te encuentras con muchísimas dificultades, sino también, porque, no en mi caso, pero hay muchas mamis que tienen cesárea, y le duele muchísimo, no pueden casi ni andar, otras que tienen episiotomía y puntos, y también le duele muchísimo, te encuentras con cansancio, dolor, duermes mal, tienes unas ojeras hasta aquí, a lo mejor en toda la noche, duermes tres horas, se tira el peque al pecho muchísimo tiempo, piensas que a lo mejor está pasando hambre, porque se tira demasiado tiempo al pecho, y todo este tipo de cosas, y llega a ser un poco frustrante, también, las personas que te rodean, muchas veces, no facilitan el trabajo, ¿por qué? porque te encuentras a muchas personas, como madres, suegras, tu vecina del quinto, o quien sea, por la calle, que te dice, uy, le vas a dar pecho, madre mía, ¿cómo puedes estar, cada media hora, dándole el pecho? no, no, tienes que ponerle un horario, para que se vaya acostumbrando, ¿cómo se lo vas a dar a la demanda? o, tu bebé para pasar hambre, porque, no sabes cuánto le das, o, el pecho es para guarros, no sé qué, no perdona, o sea, la gente se mete también mucho, donde no le llama, y la gente está muy desinformada, así que, no debéis hacer caso, a nadie, esto sí que es un consejo muy bueno, no hagáis caso, a nadie, hacer vuestro caso, a vosotras mismas, a vuestro instinto, que es muy bueno, y punto, bueno, pues, el pecho siempre alimenta, porque tu hijo se tire, una hora y media, cada hora y media, pidiéndote el pecho, cada media hora, no significa, que no alimente, sino, que, a lo mejor, tienes poca producción de leche, y tu pequeño te está, se está, regulando su propia producción de leche, y verás, que con los días, o con las semanas, tu peque, se tirará menos tiempo, al pecho, porque ya se ha regulado, al pecho, y que va a pasar, más tiempo, entre toma y toma, así que, al principio, es muy duro, el primer mes, es durísimo, pero, si hace falta, ir a un grupo de apoyo, a la lactancia materna, ir a vuestra matrona, ir a vuestro médico, hablar con vuestra amiga, que también, se encuentre, en la misma situación, pero, si estáis convencidas, hacerlo, porque, es algo muy bonito, y muy gratificante, así que, yo os lo recomiendo muchísimo, que sobre todo, vayáis a un grupo de lactancia materna, en mi comunidad, hay, pues, quedo, aquí en cada centro de salud, yo voy una vez a la semana, pero, creo que ya, en casi todos los lados, hay grupo de lactancia, y si, puedes, puedes hacerlo, vamos, o sea, estoy convencidísimo, el primer mes, es durísimo, muy duro, porque se tira mucho tiempo al pecho, pasa poco tiempo, entre toima y toma, puede que te salgan gritas, a mi la verdad, es que no me ha salido ninguna, pero me dicen que duele muchísimo, también, pues, se te acumula, también, posibles, eh, trastornos, que te hayan sucedido, en el parto, como que tengas episiotomía, cesárea, te encuentres mal, cansada, todo este tipo de cosas, también, si tienes una, una, depresión, posparto, pues, no te va a ayudar, evidentemente, en nada, este tipo de cosas, y todo esto, pues, no facilita nada, la lactancia materna, pero si estás convencida, de que es lo que quieres dar, esfuérzate, hazlo, que ya verás, como, el tiempo pasa, muy rápido, y luego, va a ser, súper gratificante, en el segundo mes, vas a ver, que ya, es como todo, muchísimo más fácil, más fluido, que, va a dormir más tiempo, que va a pasar más tiempo, entre toma y toma, y que, va a estar, genial, eh, luego, es, el pecho, es algo que no debes de calentar, que no, sabes si va a quemar, o no vas a quemar, si no te vas a pasar con las medidas, o no te vas a pasar con las medidas, que no tienes que añadir agua, ni nada, ni nada, que es, sacarte el pecho, y ya está todo preparado, está a la temperatura, que tiene que estar, y nada, es ponerte al peque, ya, en el segundo mes, con 5, 10 minutos, más o menos, ya está saciado, ya tiene hambre, y ya, no te tienes por qué preocupar, al principio, te dicen que estés cada 15, y 15 minutos, en cada pecho, y que, eh, cuando le cambies de pecho, le saques los eructitos, bien, yo no recomiendo esto, yo, lo que os recomiendo, es, que pongáis, en un pecho, cuando se vacíe el pecho, lo cambiáis al otro, ¿por qué? porque después, bueno, hay diferentes fases, de la leche materna, bueno, pues después de, un mes, o así, eh, después del mes, de que pasa, pues, lo que es el, el, el calostro, que es la, cuando, nace, el calostro, es, el, la primera leche que sale, que es muy rica en grasa, y es un, sale muy, muy poca cantidad, pero pensar, que el, el estómago de un bebé, es una cosita así, de un recién nacido, así que, no os preocupéis, porque no va a pasar, muchísimo hambre, si veis que no sale, los dos primeros días, mucha leche, no os preocupéis, que es totalmente normal, no os tenéis que obsesionar, ni nada, pero bueno, a partir del mes, nosotras, como lo llamamos en el grupo de lactancia, es como si fuese, agua de fregar platos, porque sale como, una leche, pero muy, como si fuese agua sucia, muy rara, la verdad, y bueno, esa leche, al principio, sale en la toma, y es muy, muy rica en azúcares, y les encanta los peques, se ponen morados, entonces, eh, es muy rica, pero, no les sacia, lo que les sacia, es lo que viene después, que es muy rica, en grasas, entonces, que pasa, si le cambias 15 minutos, este pecho, y 15 al otro, pues, o le pones un rato en este, y luego en el otro, pues que, les va a encantar, porque es muy rica en azúcares, y va a estar dulzona, pero, no le va a saciar, entonces, dentro de una hora, os va a volver a pedir pecho, sin embargo, si le dejáis, todo el pecho, que os coja el azúcar, y la grasa, la grasa, lo que va a hacer, es saciarle, y va a estar, eh, más saciado, y va a tardar más, entre toma y toma, así que, esa es mi recomendación, luego, os voy a enseñar, como son las, bueno, mejor despierto, como son, en las posturas, para darle el pecho, bien, lo que tenemos que hacer, es, eh, ponerle la cabecita, aquí, en nuestro brazo, y, ponerle, sujetarle así, cuando ya tengáis prácticas, pues, con una mano ya os basta, con la otra podéis hacer lo que queráis, si no, pues con las dos, le ponéis al pecho, y, la nariz, que toque el pezón, él ya va oliendo, va cogiendo, y ya os engancha el pezón, ¿vale? luego, eh, hay la postura, que es la de, la del balón de rugby, que es, cogerle la cabecita, ponerla, aquí en el pecho, y que las piernas, vayan hacia aquí atrás, a ver, con un busil, no es nada fácil, ¿vale? pero es que no tengo otro muñeco, más parecido a un bebé, así que bueno, y luego la siguiente, que es, yo la utilizo mucho, porque hago colecho, y duermo con mi peque, es la de así, que es cuando te duermes, y te, cuando la de que te duermes, y estás dormida con tu peque, pues te la pones al pecho, así, y pues ella, se la se coge, voy a seguir, ya, últimos consejitos, el primero, bueno, pues como os dije, no hacer caso a nadie, ni en lo que te diga, tu madre, tu suegra, la vecina del quinto, nadie, haz lo que tu instinto te diga, lo que tú creas mejor para ti, para tu bebé, el segundo consejo es, si tienes que amamantar a tu hijo en la calle, que no te dé ningún tipo de vergüenza, yo, lo hago, y no me da ningún tipo de pudor, ni vergüenza, es lo que hay, a quien no le guste que no mire, y al que le guste, pues le pongo mal a la cara y punto, es lo que hay, lo que no voy a hacer, es que mi hijo pose hambre, por nada, tercero, no hagáis caso a los mitos de la lactancia, porque hay muchísimos mitos, como, que la lactancia materna, no alimenta, si, somos capaces todas, nuestra leche alimenta, eso si, nosotras también debemos de llevar, una buena alimentación, pensar que todo lo que comamos nosotros, es lo que le vamos a aportar, a nuestro bebé, en su leche, pero, si, que se tire más tiempo en el pecho, no significa que, se esté quedando con hambre, ni que no le sacia, ni que, tu leche sea mala, sino, que tu bebé, está regularizando, su, su demanda de leche, para que, produzcas más leche, y en cuanto produzcan más leche, tu bebé va a tardar más, entre toma y toma, y vas a ver, que tu bebé, va a tardar menos, en comer, que va a pasar a lo mejor, de una hora, a media hora, ya lo veréis, tenéis que tener, mucha paciencia, ese es mi cuarto consejo, el primer mes, es muy, muy duro, pero vais a ver, que va a ser, súper gratificante, que va a ser, algo muy bonito, y de los que luego, os vais a sentir, muy orgullosas, y vais a decir, como he podido, querer dejarlo, el dar, el darle el pecho, porque de verdad, es algo muy bonito, yo al principio, estaba, que no podía, me tiraba de los pelos, tenía ganas, de, rendirme, y darle, de la estancia materna, y ahora quiero darle, el pecho a mi hija, hasta los 19 años, así que, es una locura, el quinto, si tenéis alguna depresión, por parto, si tenéis algún tipo, de, de problema, de consulta, no, dudéis, en acudir a vuestro especialista, ya sea, a vuestro grupo de apoyo, en vuestra matrona, ginecólogo, pediatra, cualquiera, o sea, os tienen que ayudar, sí o sí, hay que fomentar, la lactancia materna, otro consejito, una chica me dijo, que a su hijo, llevaba un día, sin hacer caca, que podía pasar dos días, es normal, la lactancia materna, puede que los bebés, estén más estreñidos, siempre y cuando, no les duela la tripa, con exceso, como que no les duela la tripa, que, que veas que tu bebé, sigue comiendo, eh, otra manera de saber, si a tu bebé, le alimenta, la leche, y si está comiendo bien, es que, moje, haga pipí, y moje los pañales, más de cinco ocasiones al día, si tu bebé, hace más de cinco ocasiones al día, pipí, es que está perfectamente, eh, no os preocupéis por las cacas, ni nada de eso, por favor, porque es normal, y si tenéis algún tipo de duda, preguntarle, suele ser, mmm, más preocupante, en los bebés que, están con la leche artificial, que no haga caca durante un día, porque, sí que es verdad, que los bebés con lactancia artificial, sí que deben de hacer caca todos los días, pero la lactancia materna, eh, puede pasar, no es ningún problema, darle unos masajes, ajitos en la tripa, para ayudarles a tirarse los peditos, y que haga caca bien, y ponerle paños calientes en la tripita, ya verás como eso le va a ayudar, que más, que más, que más, que no se me olviden, eh, que no somos capaces, de darle el pecho, por cualquier razón, no os preocupéis, la lactancia artificial, hoy en día, está, mmm, bien, hay muchos avances, y le va a alimentar genial, así que tampoco es, para ponerse a llorar, para, mmm, frustrarse, ni nada, sé que, esto ha podido causar, depresiones postparto, eh, no poderle dar lactancia materna, a su hijo, pero, tranquila, la vida continúa, y, vas a disfrutar igual de tu bebé, igual no, pero de distinta forma, sí, así que, bueno, otros consejitos, consejitos, yo, me compré, sujetadores, de lactancia, este me lo regalaron, me regalaron dos, son, con, relleno, yo estos no me los pongo, porque debo decir, que yo tengo bastante, cantidad de pecho, entonces, si me pongo relleno, pues, me queda exagerado, y a mí no me gusta, ir tan exagerada, pero bueno, para las madres que tengáis, poquito pecho, pues sí que viene bien, estos te vienen aquí un clip, vale, los quitas, y dejas al descubierto el pecho, y ya le puede estar, el pechito, yo los que me pongo, son de este estilo, que son los normales, sin relleno, y tampoco que no lleven aro, ni nada que, pueda, hacer que me corte, la circulación, o me pueda, causar, algún tipo de, de como se llama, bueno, que no me haga, una matitis, o, o, una infección, o cualquier cosa, que vaya bien, yo en casa, voy con las tetas al aire, no voy sin, voy sin sujetador, si puede ser con una camiseta, de 100% algodón, y ya está, y por la noche, me la dejo al descubierto, como hago con el chocolate bebé, para que se pueda enganchar, perfectamente, que más, si tenéis sujetadores normales, y no os gusta los de lactancia, porque, uno, son bastante caros, dos, difícil de encontrar, tres, te hacen un pecho horrible, parece que no tenemos gusto, pues bueno, pues puedes utilizar, unos normales, te lo levantas, cuando acaban los, bajas, y ya está, lo que sí que os recomiendo, es que os compréis, esto, que son, no me acuerdo, cómo se llaman, no me acuerdo, cómo se llaman, de verdad, bueno, las pezoneras estas, que te las pones, porque, cuando estamos dando el pecho, pues, a veces, si están muy congestionados, los pechos, o, los tienes muy llenos, pues, puede que te salga sola la leche, y, de repente, veas, un chorretón de leche, en la camiseta, flipante, entonces, yo como, doy el pecho a la calle, no me da vergüenza, y todo eso, pues siempre llevo un par, en el bolso, por si acaso, pues surge alguna emergencia, te lo pones, y ya está, y en el caso, de que haya alguna pérdida, pues va aquí, luego los tiras, yo los utilizo desechables, pero también hay lavables, que son de tela, orgánicos, que están muy bien, estos son 100% algodón, hay otros, que directamente, es, como, de látex, puede ser, no, de silicona, que, bueno, que la leche que cae, pues se almacena, y tú, pues luego, si quieres, lo echas en un, en un tarro, para congelarlos, y tal, bien, otra cosa, que os recomiendo mucho, es, el, sacaleches, vale, yo tengo este sacaleche, que es de Medela, este es el manual, yo os recomiendo, que las que vayáis a trabajar, yo me arrepiento un poco, eh, os compréis, el, el, sacaleche, es, de, de, eléctrico, este es un poquito coñazo, y te acaba doliendo la mano, si llevas bastante tiempo, y si lo vas a utilizar mucho, como, si tenéis pensado trabajar, y seguir dándole lactancia materna, porque, es bueno, pues os recomiendo mejor el eléctrico, yo como me lo saco, en muy poquitas ocasiones, pues, bueno, este me, me sirve, esto nada, esto te lo pones aquí en el pecho, vale, y le bombardeas, así, no os penséis, que es, ponértelo en el pecho, y ya, enseguida, vas a llenar el bote, no, paciencia, porque puede tardar, 15 minutos, perfectamente, o 20 minutos, en llenarse todo el bote, y usando los dos pechos, porque caen gotita, gotita, yo cogí el de Medela, también hay de la marca Vent, de Dr. Brown, si no recuerdo mal, bueno, yo cogí los de Medela, porque, los productos de Medela, son productos, que, son indicados, para la lactancia materna, solo se dedican, a la lactancia materna, y, y, mmm, una, un equis de sus beneficios, va, pues a desarrollar, productos, favorables a la lactancia materna, y bueno, pues, cuando cae la leche, puedes hacer dos cosas, o, darle del biberón, la leche que tienes, vale, mira, este biberón, es especial, por eso elegí yo, el sacaleche de Medela, aquí, el bebé coge, vale, y, lo tiene que agarrar todo, como si fuese el pezón, y, sucionar, hacer la misma fuerza, que hace con el pezón, en el caso de que no haga fuerza, no es como otro biberón, es que haces así, y saca la leche, no, en este no saques, y no suciona, vale, entonces, pues está muy bien, y me gusta mucho, porque los otros suele pasar, que, o no los agarra bien, o si salen con mucho líquido, se pueden atragantar, porque no están acostumbrados, o se pueden acostumbrar, a las tetinas de los biberones, y ya no coger el pecho, porque le sale con más facilidad, y no tiene que hacer, tanto esfuerzo, entonces, por eso me decanté por este, y me gusta mucho, la verdad, yo solo lo he utilizado una vez, porque yo tengo problemas de riñón, y en una ocasión, pues tuve que acudir, al hospital, y se tuvo que quedar, Johnny, pues le metí dos, dos botecitos de estos, y mientras estuve ausente, pues Johnny se lo daba, en el caso de que, como a mi me ha pasado, en ocasiones, que tengáis los pechos, muy congestionados, y veáis, que pues la peque no da abasto, y te los tienes que sacar, porque tienes miedo, de que te puedas producir, una matitis, o una infección, o cualquier cosa, o que se te salga la leche, pues, yo he recurrido, a sacarme el sacareches, eso sí, sacaros lo imprescindible, en este caso, vale, si no es porque no vais a, a iros a trabajar, y tenéis que dejar biberones siempre, pues, recurrir a sacaros, lo, lo suficiente, porque si no, lo que vais a hacer, es, dar una indicación al cuerpo, que produzca más leche, de lo normal, entonces, vais a seguir fomentando, que haya más leche, y más leche, y más leche, entonces, solo sacaros lo imprescindible, para que no esté, tan congestionado el pecho, y bueno, luego lo que podéis hacer, si no os lo queréis dar, es, cerrarlo, y metarlo al congelador, vale, yo os recomiendo, que cojáis una etiquetita, un post, y todo lo que sea, y pongáis la fecha, en la que, lo vais a, en la que habéis extraído la leche, en la nevera, puede estar durante unas horitas, creo que como máximo, son cuatro horas, y en el congelador, pueden estar, tres o cuatro meses, de todas las maneras, no estoy segura, informaros, en vuestra matrona, o grupo de apoyo, o incluso en internet, a ver cuánto tiempo, se puede congelar la leche, pero, yo es que la que tengo, llevará como mucho, en el congelador un mes, pero creo que como, que, como mucho se puede tener, hasta cuatro meses, y nada, luego, cuando lo vayáis a utilizar, pues lo calentáis al baño María, porque en el microondas, y en los calentaviberones, no está recomendado, y, para que no pierda sus propiedades, de la leche, vale, y lo calentáis al baño María, y ya estáis, se lo dais, eeeh, igual, si, a los seis meses, ya le empezáis a añadir cereales, pues os sacáis la leche, le metéis los cereales, y ya sí, utilizando leche materna, la lactancia materna, también un beneficio que tiene, es que te ahorras dinero, que siempre viene bien, porque, la lactancia artificial, es bastante cara, por así decirlo, así que, eso también es un, es un, es, un conveniente, así que, nada, estos son mis consejos, daros mucho ánimo, muchas fuerzas, a aquellos que vayáis a ser, mamás, próximamente, o que os estéis replanteando, ser mamás, que la lactancia materna, es muy buena, tiene muchísimos beneficios, para tu bebé, y para ti, y, es económica, pero sobre todo, es muy, muy gratificante, y vas a tener, un vínculo con tu bebé, que nadie más va a poder tener, porque, el pecho, solo se lo vas a poder dar, tú, y, ver cuando le pones al pecho, que te sonríe, y que os miráis, y, ese vínculo tan bonito, o, vamos, os va a recompensar, ya veréis, como, que es algo muy bonito, es muy duro, el primer mes, y lo tenéis que superar, el primer mes, y afrontarlo, con mucha fuerza, y sabiendo, que es duro, y a lo que os enfrentáis, porque si pensáis, que es un caminito, de rosas, y, luego veis, que es duro, es cuando, os arrepentís, y, vais a, por el bote, de leche artificial, así que, nada, muchísima fuerza, muchísimos ánimos, si tenéis algún tipo de duda, o lo que sea, pues ya sabéis, que me podéis escribir, en los comentarios, de abajo de Youtube, que yo, os lo voy a intentar resolver, siempre y cuando lo sepa, desde mi experiencia, y si no, pues, lo que os he dicho, apuntaros a un grupo de apoyo, ya verás, que, que va a ser, algo muy bonito, también, compartirlo, con otras mamás, que están en las mismas circunstancias, que vosotras, un besito, muy grande, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego,